Vamos hasta Chihuahua, los pequeños Villegas viven con su abuelita, la abuela tiene 62 años y pues tiene una esperanza, la esperanza de recibir un regalo de los reyes el próximo 6 de enero y la abuela pues hizo una llamada, como se tiene que hacer, a donde tiene que hacer y fuimos a ver de que se trata Ellos son los niños Villegas, un grupo de hermanos, hermanas y primos que viven en la misma casa a cargo de su abuelita de 62 años A pesar de las dificultades, los niños Villegas no han perdido el ánimo y tienen la esperanza e ilusión de recibir algún regalo para Día de Reyes Una bicicleta, también una bici, para jugar a las carreras con los clubes, una bici también 6 niños se encuentran viviendo en esta casa, su abuelita de 62 años aún sigue trabajando, vendiendo diferentes cosas en las calles para poder ofrecerles algo en estas fiestas, pero aún con eso, no alcanza para regalo Pues eso ha sido muy triste porque ellos me dicen que qué les voy a regalar, les digo pues nada Si usted quiere apoyar a que estos niños y niñas tengan un bonito Día de Reyes pueden enviar sus juguetes a las instalaciones de TV Azteca Ciudad Juárez Héctor de la Rosa, Juguetón, hace sonrisas